Vamos con tres sorprendentes noticias del FC Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. Mientras sigue a la espera de poder inscribir a Jules Koundé y fichar a Marcos Alonso, parece que el otro gran esfuerzo del FC Barcelona en la recta final del mercado irá encaminado a controlar lateral diestro. Siempre que se certifique esa salida de Sariño de Esqué, muchos esperan pero que no parece estar del todo clara. Por eso los catalanes ya sondean, como vemos, otras opciones en el mercado entre las que cobraba fuerza la de Juan Foyt estos días. Pero con el mercado abierto aparecen todo tipo de informaciones al respecto, de manera que una de ellas la acaba de ofrecer el programa Jugones, en la sexta totalmente inesperada. Así explicaba al inicio de esta tarde Josep Pedrerol que el tapado de los azulgranas para el lateral diestro era un ex del Real Madrid. Nada menos que Akraf Hakimi, que es pieza clave en un Paris Saint-Germain donde jugara 41 partidos la temporada pasada y suma 3 en la actual. Solamente una sesión podría facilitar esa llegada al Camp Nou del marroquí de 23 años. Pero este carrilero, por el que los galos pagaran 60 millones de euros en 2021, no parece estar en la rampa de salida de su club. Por tanto, se antoja un objetivo francamente complicado, casi imposible. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del chiringuito en el que habla que el tapado del Barcelona para el lateral derecho es Akraf Hakimi del Paris Saint-Germain. Vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho Ricky Fuch en Los Ángeles y es que ha mandado un dardo al FC Barcelona. Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban aquí en Los Ángeles jugando partidos. La verdad es que a mí me dolió muchísimo. Es una situación complicada porque había otros cuatro compañeros que no le están pasando muy bien y eso hace que lo pasen aún peor, estando en Barcelona solos y entrenando con un preparador físico. A veces hay que tomar decisiones. Ellos tomaron esa decisión. No la comparto, pero bueno. Así ha hablado Ricky Fuch en declaraciones para Fox sobre la salida del FC Barcelona para fichar por Los Ángeles Galaxy en este mismo mercado estival. El joven centrocampista azulgrana cargaba de este modo contra la escuadra catalana en estas palabras. Por tanto, esto es lo que ha comentado Ricky Fuch sobre su salida del Barça y ya para acabar vamos a hablar del enfado que hay en Dinamarca con la situación de Martin Bradwhite en el Barça día de hoy. Martin Bradwhite continúa siendo jugador del FC Barcelona hasta ahora. El delantero danés sigue con su postura de no facilitar su salida y exigiendo los dos años de contrato íntegros que le quedan si el club azulgrana quiere dejarle libre. Xavi le dijo que no contaba con él al final del curso pasado y que se buscase una salida, pero el jugador ha ido rechazando todas las propuestas que le han llegado a la espera de sacar el máximo provecho posible a su acuerdo hasta 2024. El conjunto culé está ya cansado de la actitud del jugador que ya ha recibido palabras de apoyo desde su país a través de Michael Sahl Hansen, director de la Asociación de Jugadores de Dinamarca. El ejecutivo cargó contra el Barça por la manera de tratar al futbolista que es muy bien considerado en su país. El trato que está experimentando Martin es completamente irrazonable, algo que probablemente se encuentre entre la intimidación y el acoso. Es vergonzoso como el FC Barcelona está tratando de sacarlo de su contrato, de su empleo. Un jugador que vino a su rescate cuando estaban presionados ahora está en desgracia. ¿Dónde está la decencia? afirmó. Hansen explica que el Barça debería respetarle el contrato. Un contrato es un contrato y el FC Barcelona y Martin se comprometieron por dos años más. Martin debe seguir cumpliendo con su parte del acuerdo y también debe hacerlo el FC Barcelona. Y además le correspondería a uno de los clubes más grandes del mundo tratar a sus jugadores con mayor respeto. Comentó el danés que sí admite que el club azulgrana no ha incumplido ninguna regla hasta ahora con Breitwaite.